Bueno gente, estamos aquí en Zaragoza, que aprovechamos a venir a Azur al Campeonato Europa de Karting, que venimos de técnicos, y venimos a ver aquí a los amigos de AST, que bueno, pues estamos montando arcos de ellos ahí en Asturias y queremos que promocionemos un poquitín en el canal, y bueno, queríamos conocer de todas las nuevas instalaciones. Alex, el jefe, que es muy majo, es una buena persona y estuvimos ahí hablando por el teléfono y por WhatsApp, vinimos aquí a ver lo que montan los barcos, es una pasada, una auténtica pasada lo que tiene aquí montado, y estuvimos viendo todas las instalaciones y está todo, vamos, para comer dentro de la nave, y comparado con lo mío, que lo tengo todo lleno polvo y todo hecho una mierda, ahí por el taller de trabajar a diario, esto tiene todo muy colocadito y todo muy guapo. Bueno, nada, te voy a hacer cuatro preguntas porque es muy cortado y dice que no le gusta ser un vídeo. Poco, la verdad. Ya no quito la mascarilla para que no lo veáis, que no se ríe. Bueno, nada, yo quería que nos contaras qué arcos hacéis, cómo los hacéis y qué movimiento de arco tenéis, que creo que tenéis bastante, porque tenéis muchísimas cajas así embaladas con arcos de coches. Bueno, pues la verdad, a ver, más o menos ahora estamos sacando una producción en torno a 100, 120 pedidos mensuales, un 60 o un 70% lo exportamos fuera, sobre todo a Europa, pero bueno, algunos se van también para América, Japón, tal. Y bueno, el proceso con el que hacemos las estructuras sería, pues realizamos primero un escaneado 3D de la carretería y luego sobre ese escaneado en el ordenador ya hacemos todas las versiones que tenemos disponibles. Entonces, luego ya pues entrar en el proceso de fabricación que es todo control numérico y poco más a la caja y a enviar a la mayoría. Sí, ya os enseñé el vídeo del 205 que estamos haciendo con el arco de ellos. Vais a ver cuando está acabado, que es una puta pasada el arco y como lo está quedando en el coche. El dueño que compró las barras aquí está encantado que lo estamos haciendo con el arco y con este arco. Y bueno, nos habéis comentado que tenéis más de 5.000 referencias de arcos. Exactamente. O sea, fijaros lo que hay aquí dentro. O sea, que las naves parecen pequeñas, pero dentro de la nave, cuando te pones a mirar todo lo que tiene colocado más barras y demás, 5.000 referencias de un producto como unas barras de metal, eso no puede llenar, es muchísimo. A ver, esto lo conseguimos porque lo tenemos todo muy certificado. Entonces, al final, es lo que os comentaba antes, para cada modelo de coche tenemos distintas versiones de arcos y por eso tenemos las 5.000 referencias. Pues casi nada, 5.000 referencias de arcos de barras. Os recomiendo que si tenéis que comprar un arco, llaméis el GT, tiene un catálogo bastante extenso. Si lo queréis comprar en Asturias, paséis por la nave mía y os lo enseño yo si queréis. Y negociamos con él, como queráis. Y a ver, yo estamos aquí de visita con él porque vine a conocerlo, porque me ha parecido bajísimo. Hablábamos con nosotros por WhatsApp. Venimos también a traer la probeta y la documentación de arcos que estamos montando. Aprovechamos ya todas las circunstancias y aprovechamos que venimos a Azuera con la campeonato de Europa y de karting. La verdad es que tenéis todo esto muy guapo, tanto tú como... Juan Pablo. Juan Pablo, muy majos, la chavala que estamos haciendo también, que por acabar con nosotros está el tema de los papeleos. Y la verdad es que la visita muy productiva. Estuvimos no productiva de producir barros, productiva de ver lo que hay aquí. No quiero la barra de adentro, él tampoco me dijo nada, pero no quiero la barra de adentro porque no queremos darle pistas en la competencia, ¿vale? Estamos aquí, estamos en lo nuestro. Queremos que sea todo como está siendo. La caja va embalada, no se verá el arco hasta que llegue allí o desembalas. Si alguna cosa, alguna anomalía hay, están aquí y no hay ningún problema. Exacto. Y bueno nada, nos mandan las barras con dos modalidades, o bien para coger la documentación, o bien, van en su falta. Ellos se cubren las manos con el TMS. Me imagino que os traeis las espaldas con el TMS y manda los tornillos, que se ve que no manda la probeta. Exactamente. Nosotros no mandamos la documentación hasta que no recibimos la probeta de soldadura, las fotos de las soldaduras del coche y que está instalado, y entonces cuando mandamos la documentación, como que sea, pues es eso. Y la certificación del soldador. Exactamente. Y bueno, pero tienen la modelo también de poner las barras con tornillos, pues si acaso no quieren mandar la probeta a la gente, por lo que sea, yo no digo que estén más soldados, por lo que sea, no quieren documentar el arco, pues se van a soltar en el SOJ. Para eso llevo los camis para ponerlo. Pero bueno, yo os recomiendo que podáis que pongáis un arco embolgado de AST, que lo mandéis para la probeta, mandéis la embolgación de la soldadura y os den el papel de las barras. Que eso valdrá para toda la vida. O sea, las edificaciones finales de un rally o las edificaciones técnicas de un rally, presentes la documentación de las barras y no le da la documentación, no sé, que esté bien soldado. Que esté todo rampa todo. Exactamente. Que cumple la normativa en EXOJ y está verificado por nosotros. Entonces, bueno, yo, eso, estamos aquí con ellos para promocionar un buitre canal. No les hace falta, pero bueno. Ya salió con nosotros el meterlos en el canal y que viene a conocer las instalaciones. Pues eso, os recomiendo que si alguna cosa tenéis que pedir, llameis a AST y que, bueno, seguiremos grabando en el campeonato de Europa de Karting. Encantado de este partido. AST, muchísimas gracias por venir y por contar con nosotros. Pero al final, todo nos ayuda, ¿no? Para ir creciendo, quiero decir. Sí, sí, claro. Es un auténtico placer tener estar aquí. Vale, claro, pero nosotros igual. Es un auténtico placer venir aquí. Ya estoy grabando desde el circuito de forras. Y, bueno, yo tengo que ir, ya estáis. Es un auténtico placeriyor. Sí, sí, pero ahora sí. Sí, sí. No me parece que estoy grabando desde mi. Buena la pregunta. No me parece que la gente, pero no sé si les afectados con ellos. ¿Es un auténtico placer? Es un auténtico placer. Es un auténtico placer. Bueno, empezamos el día aquí a verificar los coches del carro de Campeonato Europa. Yo me parece que me tocó una puerta para medir el ancho de vías. Vamos a ver qué ancho de vías tenemos del carro, porque no tengo ni idea de esto, pero nos lo van a explicar ahora y nos van a poner al día. Aquí estos chicos de la Fiega son muy inteligentes, que saben mucho y nos van a decir cómo tenemos que hacer para hacer todo este sistema. Bueno, aquí acabamos de verificar todo el día los carros, acabo la competición por hoy. Y para que veáis un montaje aquí, esto sí es montaje de verdad. Parece el Uber RC de automóviles, pero en carro. Mirad el motorjón que tiene, mirad el motorjón que tiene y las asociaciones permanentes que tiene, que organiza el Campeonato Europa de Karting. Es la empresa que lleva los relojes, las cámaras y que en definitiva lleva el karting todo, el Campeonato Europa. Este es el montaje que tiene. Mirad que música tienen aquí, todo el día igual, eh. Dentras hay una tienda para comprar ropa de todo, souvenirs de lo que queráis. Aquí están las ruedas de karting, otro motorjón, el delante otro de ruedas y así está distribuido el parque cerrado. Estamos dando la vuelta por Pinline porque me fascinó el montaje que tiene. Es claro, el fondo, que veis el fondo, lo pone el CRG, es un equipo de karting también. Que debe tener aquí participando, pues, todo el señor Karting. Mirad el montaje que tiene, eh. Mirad la carpa que tiene, que eso vale medio millón de euros. Es increíble, el montaje que tiene esta gente. Pero bueno, hay gente con dinero que pueda hacerlo. Los demás, los demás que estamos en los regionales no podemos hacer este nivel. Venimos aquí a verificar los técnicos juntos. Bueno, pues nada, aquí estamos volviendo del karting, que ahora vamos al hotel. Y nada, cerrando el vídeo este ya para que veáis la historia del karting, que es bastante complicada. Y nada, pues, desearos que tengáis buen fin de semana. Que el martes estaremos otra vez en activo por el taller. Y con los coches que tenemos ahí en proyecto. Algo luego os vamos a enseñar, porque solamente que el 205 se acabará la semana que entra a mediados. Como mucho, como muy tarde. Y nada, que gracias a los que venís nuevos, que sois muchos. A los que estáis ahí, muchas gracias por aguantar las turras todos los días de los vídeos. Y que lo tengáis todo maravilloso. Un abrazo y suscribiros que es gratis.